Otro de los accidentes gramaticales que sufre el verbo en una oración corresponde al número, ya que el número juega un papel fundamental en la oración, porque es el número el que indica si la acción que expresa el verbo es realizada por una persona o sujeto o si es realizada por más de una persona o sujeto. Pero también indica el número que cuando la acción que expresa el verbo es realizada por una sola persona o sujeto, entonces esa oración debe escribirse en forma singular. Como por ejemplo, la siguiente oración que vamos a escribir. Que dice uno, Pedro sembró todo el patio de la casa. De maíz. De maíz. Entonces, como el número es el que indica si la acción que expresa el verbo está realizada por una o más personas, entonces, cuando la acción del verbo es realizada por una sola persona o sujeto, entonces la oración debe escribirse en forma singular. Por eso, como el sujeto es uno solo, el verbo tiene que señalar la cantidad de personas que realiza la acción del verbo. Por eso, como Pedro es una sola persona, sembró el pasado de sembrar, refleja, el verbo refleja que esa acción está siendo realizada por una sola persona. Y tienen concordancia, porque como Pedro es una sola persona, el verbo refleja o está escrito señalando que es una sola persona que ha realizado la acción que expresa el verbo. Por eso dice, Pedro sembró todo el patio de la casa de maíz. Entonces, ya usted sabe que el número indica, primero, que cuando la acción que expresa el verbo es realizada por una sola persona o sujeto, entonces esa oración debe escribirse en forma singular. Pero, que si la acción que expresa el verbo es realizada por más de una persona, entonces esa oración debe escribirse en forma plural. Y tienen que tener concordancia, tanto el artículo, el sujeto, con el verbo, para que tenga la oración un sentido, o esté escrita con un sentido gramaticalmente aceptable. Como por ejemplo, esta oración que dice, voy a borrar esta. Dos, los muchachos del barrio juegan. Pelota, pelota, en la calle. Aquí están, los muchachos, están jugando o juegan pelota en la calle. Los muchachos, los muchachos son el sujeto. El verbo tiene que representar o indicar que son más de una persona o sujeto los que intervienen en la oración. Por eso, en vez de decir, juegan, como son más de uno, dice, juegan. ¿Quiénes? Los muchachos. ¿Dónde? Del barrio juegan pelota en la calle. Entonces, de esta forma es, que el número interviene en la oración, indicándolo, primero, que si la acción que expresa el verbo, es realizada por una sola persona, la oración tiene que estar escrita en singular. Y segundo, que si la acción del verbo, que expresa el verbo, es realizada por más de una persona, entonces, la oración debe escribirse en forma plural. Así es que, continúen aprendiendo gramática aquí, en el GD acelerado, la manera, la mejor manera para pasar los exámenes de esta. Mientras nosotros nos vemos en la próxima clase. Un placer.